Agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos presta hoy miércoles 14 de junio del año 2023, nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Bienvenidos cada uno de nuestros oyentes que día a día emprenden nuestros viajes a través de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos entonces a seguir avanzando con los Salmos 61, 62 y 63. Salmos que, como hemos dicho, traen una esencia, un sentido especial, nos llena de fortaleza. Es impresionante cómo Dios, a través de los años, sigue hablando y sigue dándonos ese pan que nos da la fortaleza para seguir avanzando. Qué lindo, de verdad. No sé, pero es tan hermoso cuando uno llega a entender parte porque es mentira que podamos entender todas las cosas. Nuestra mente es tan limitada, tan finita y tenemos un Dios infinito, eterno, no tiene principio, no tiene fin. La mente de Dios, pues nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos cuánta sabiduría hay en él. Sin embargo, él en su bondad y en su misericordia nos ha dejado su palabra para que las cosas reveladas las podamos entender y las oculta, pues le pertenecen a él. Así que estamos agradecidos con Dios por este propósito que ha puesto en nuestras vidas de día a día leer su palabra, día a día meditar en su palabra, fortalecer nuestra fe a través de estas sustancias que el Señor nos permite atraer a través de la palabra de Dios. Vamos a elevar a Dios entonces la oración de apertura para emprender nuestro viaje por las sagradas escrituras. Soberano Padre celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos entendido a través de tu llamado que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre amado. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has concedido de leer tu palabra día a día. Gracias porque has puesto en nuestros corazones la necesidad diaria de contemplar y de adorarte, Señor, a través de la obediencia. Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, porque sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque, Señor, pecamos en palabras, en pensamientos, en acciones, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a cambiar, a ser transformado de día en día, Señor, apartar lo que no edifica, Señor, y a ir creciendo día a día a través de tu santa y bendita palabra, Señor, pues es tu palabra la que nos santifica, Señor. Por eso necesitamos cada día aprender de ti. Ayúdanos, Señor, fortalece los niños, Señor, ten piedad de los jóvenes que puedan huir de las pasiones juveniles, Señor, los adultos, Padre bueno, los ancianos, Señor, en sus últimos años de vida, que puedan seguir teniendo esa bandera de la fe en alto. Ten piedad de los enfermos, te damos gracias por los que ya han sido sanados por la grandeza de tu poder, pero hay unos que aún, Señor, están en espera. Ten misericordia, te suplicamos, si es tu bendita voluntad, si tú quieres, Señor, puedes sanarle. Ten misericordia y aumenta esa fe para que tu obra sanadora en ellos se pueda ejercer. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, ahora sí, vamos entonces a emprender nuestro viaje, todos con su boleto en la mano y sus cinturones bien ajustaditos. Vamos a viajar a través de la palabra y comenzaremos en el Salmo 61. Escuchemos atentamente a esta palabra. Salmo capítulo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra reclamaré a ti cuando mi corazón desmayare, a la peña más alta que yo me conduzcas, porque tú has sido mi refugio y torre de fortaleza delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Has dado heredad a los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Misericordia y verdad prepara que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Precioso, sencillamente majestuoso. Tenemos el Salmo 60, que es un salmo de súplica urgente para recuperar el favor de Dios. Y por supuesto, este es un mixtán de David para enseñar cuando tuvo guerra. Oye, perdón, este es el Salmo 61 y este es el Salmo 61 que encierra la seguridad de la eterna protección de Dios. Y es un salmo escrito también por el rey David. Precioso que podemos extraer muchísimos muchísimas enseñanzas del Salmo 61. Porque hace referencia cuando en su necesidad hay esa ese clamor. Oye, oh Dios mío, mi clamor. Este Salmo utiliza cuatro metáforas para representar a Dios como refugio, como roca elevada, como torre fuerte, como un tabernáculo y un ave con las alas extendidas. Nótese qué manera el salmista describe, puede describir o logra describir, presentarnos distintas facetas del Señor. Y no porque la haya imaginado, sino porque el salmista las ha conocido, ha experimentado, ha saboreado el tener en Dios ese refugio, esa roca inamovible, esa torre fuerte que le permite protección, ese tabernáculo que le permite santificación, esas alas que le permite elevarse cada día más a su presencia. ¿Cómo podemos nosotros entonces conocer distintas facetas de Dios a través de procesos que nos ha tocado pasar? Podemos decir o no podemos hacer referencia que Jehová es nuestro sanador cuando hemos atravesado por una enfermedad y hemos visto su mano operar a nuestro favor. Entonces allí podemos conocerlo como sanador. Podemos decir, ¿cómo conocer al Señor como nuestro padre? ¿Cuántos hemos perdido a nuestros padres? No tuvimos padre en la niñez porque sencillamente hubo una apatía quizás en el que nos trajo al mundo, en el que nos, el que nos, el que fue el instrumento de Dios para engendrarnos y nunca cumplió las funciones de padre, pero hemos conocido a Dios como padre porque aunque nuestro padre carnal no haya estado, pues el Señor estuvo con nosotros. Entonces en este Salmo 61, él clama y hace la afirmación desde el campo de la tierra, yo clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare allí a esa peña más alta que yo me conduzca. Este versículo me atrajo mucho la atención. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, desde lo último de la tierra. Cuando sienta que mi corazón ya no tiene fuerzas, allí seguiré clamando a la peña más alta que yo me conduzca. Cristo es la peña. El Señor es la peña. Esa es la peña más alta. Allí ese clamor, esa necesidad de acercamiento a Dios precisamente nos va a conducir al Señor, nos va a elevar y por supuesto para llegar a una peña hay que esforzarse, hay que invertir mucho esfuerzo para poder escalar. Pero ese esfuerzo nos va a hacer estar más cerca a la presencia de Dios. Porque el salmista lo expresó por muchas maneras, de maneras especiales. Tú has sido mi refugio. Ese tiempo perfecto. Tú has sido mi refugio. Esa torre de fortaleza delante del enemigo para refugiarme, para fortalecerme. Y yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. En estos dos versículos, en el tres y en el cuatro, están precisamente descritas estas metáforas para representar a Dios. Porque David conoció a Dios. Porque en los momentos de turbulencia, en Dios se refugió. En los momentos cuando sus enemigos acechaban su vida, en Dios tuvo torre de fortaleza. Y en momentos más sublimes de su caminar, allí en el tabernáculo de Jehová sintió la plena presencia de Dios. Y se sintió tan cubierto por las alas de amor. Esas alas que le permiten elevarse a su divina presencia. Porque el Señor escuchó sus votos y le dio esa herencia a aquellos que temen su nombre. Aquellos que confían en Dios y que temen en ofender a Dios se aferran en vivir para Dios. Entonces el Señor promete darle herencia. Y los días sobre los días, él añadirá al Rey. David expresa la certeza de que el Señor tendría largura de misericordia para extenderle años, vida. Sus años serán como generación y generación. Porque estará para siempre allí delante de la presencia de Dios. La verdad prepara y esa verdad los conserva. Así cantaré, cierra este salmo, tu nombre para siempre. Pagando mis votos cada día. Que cada día, cada salida del sol, cada amanecer el Señor tenga ese encuentro con sus hijos. Señor, cada día pagaré mis votos a ti. No habrán vacaciones, no habrán días feriados. Cada día una entrega total y absoluta en obediencia al Señor. Precioso, realmente hermoso el Salmo 61. Muchas cosas lindas que extraer. Si a nosotros nos tocara colocar en una lista, ¿cuántas facetas de Dios conocemos? Pues por supuesto vamos a colocar aquellas en donde hemos experimentado, lo hemos conocido. Lo hemos conocido como sanador, como protector, como padre. Lo hemos conocido como refugio. Cuántas cosas, ¿verdad? El Señor nos ha dado. Dado, pero vuelvo. Y les recuerdo, eso solamente lo podemos saber cuando en momentos difíciles o en momentos, ¿verdad? No muy gratos. Hemos acudido a Él y Él se manifiesta de una manera poderosa. Así como lo detalla el salmista. Cuántas facetas Él nos describe de ese diario caminar con Jehová. Precioso el pensar de verdad que David no perdía oportunidad para exaltar las maravillas del Señor, para describir sus grandezas. Vamos a seguir avanzando al Salmo 63. Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio. No respalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros. Caeréis como pared acostada, como cerca ruinosa. Solamente consultan de arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Besándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que la vanidad. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanescáis. Si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Seguimos deleitándonos en los escritos, en los salmos del rey David. Se espera con calma la salvación de Dios. Es un salmo también compuesto por el cantor de Israel. Está tan confiado y seguro el salmista de la justicia de Dios, que en este salmo repite cinco veces la palabra solamente. La manera de confirmar que no hay otra fuente, que no hay otra forma de tener lo que uno necesita o lo que nuestra alma requiere. Solamente en el Señor. Y este salmo, no sé si lo han notado también, pero cuántas veces podemos ver acá distintas facetas del Señor. En Dios está solamente callada mi alma, porque de él viene mi salud. Tenemos entonces al Señor como salud, tenemos como fuerte, como refugio, lo tenemos como, lo tenemos como esperanza, lo tenemos. Hay distintas maneras de que David detalla quién es Dios. Cómo está la relación de Dios con David, cuando David lo define de distintas maneras, de distintos ángulos del Señor. Él solamente es mi fuerte y mi salud. Él es mi refugio y no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo, hace esta pregunta, maquinaréis contra un hombre? Pereceréis todos vosotros, caeréis como pared acostada, como cerca ruinoso, el estrépito, ¿verdad? Y la manera ruin en que caen aquellos hombres que maquinan maldad, porque solamente consultan de arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen sus entrañas. Aquí sucede algo que no hay armonía en lo que expresan a través de sus labios, pero en su corazón, en su interior, hay maldición. Como decía el Señor, como dijo Jesucristo, se presentan muy bonitos por fuera, como sepulcros, pero por dentro están llenos de toda inmundicia, de toda maldad. Así tal cual lo está describiendo aquí también David, pues solamente de bocas para afuera. Se escucha muy bonito y linda melodiosa, pero de sus entrañas están llenos de corrupción y maldad. Y sigues acimentando y asegurando, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él, precisamente del Señor, viene mi esperanza. Pues solamente es mi fuerte y mi salud. Mi salvación está en Dios. Mi gloria está en Dios. Él es mi refugio y no resbalaré. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Hace la invitación a los pueblos. Esperad en Él en todo tiempo. No en el momento difícil o en el momento. No. Esperad en Él, en Dios. ¿Y por qué David hace esta invitación, hermanos? Porque David supo esperar y recibió de Dios. Y Él está patrocinando un producto, por decirle así un ejemplo, que Él ya ha probado y que sabe que da los mejores resultados. Esto es como cuando usted recibe la sanidad divina y usted confiado se acerca a alguien que está padeciendo de una enfermedad. Y usted lo puede mirar fijamente y decirle, en Dios está la salud. Él me sanó. Es mi sanador. Entonces, este argumento, esta manera de David de expresar, le hace entonces a todo pulmón decir, esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Porque Dios es nuestro amparo. Señor, qué sabia manera de enseñar. Qué lindo consejo. Esperen en todo tiempo, en el tiempo de angustia, en el tiempo de soledad, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de tristeza. Esperen Él y derramen delante de Dios sus corazones. Porque Él es nuestro amparo. Nunca nos dejará desamparados. Porque es amparo. Qué hermoso este versículo, ¿cierto? El versículo 8 de este salmo. Y por cierto, hace la aclaración. Vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Besándolos igualmente en balanza, serán menos que la vanidad. No es. Esto hace entonces la aclaración. Sigamos esperando en Dios en todo tiempo. Porque vanidad son los hijos de los hombres. Por mucho y muy bonito que prometa el hombre. Pues en Él no hay verdad. No siempre hay la seguridad de que lo que prometan, eso pueda pasar. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os embanezcáis. Si se aumentara la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Si te sientes fortalecido, aumentado en bienes, no te confíes en ello. No, no te creas que porque hayas tenido un bienestar económico ya en Él, vas a estar confiado y tranquilo. No, no pongas el corazón en ella. ¿Cuál es el hermoso consejo? Esperad en Dios en todo tiempo. En el tiempo de la abundancia. Sigue esperando en Dios. No creas que porque tienes abundancia ya no necesitas de Dios. En el tiempo del gozo. Sigue esperando en Dios. Sigue derramando a Dios tu corazón. Sigue teniéndolo a Él como guía, como el hacedor. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto. Qué hermosa determinación. Que Dios es la fortaleza. Él hace fuerte al débil. Y de ti, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Qué hermoso, ¿verdad? Delitosos estos salmos. Hermosos. Preciosos. Qué hermoso es saber que Dios lo habló y se ha escuchado. La tierra testifica. La naturaleza nos hace entender que Dios es la fortaleza. Y de Él la gran misericordia. Que da a cada uno conforme a sus actuaciones. Conforme a sus vidas. El que hace bien será recreado en Jehová. Pero el que hace mal, tristemente, mal segará. Bueno, vamos a tener estos salmos. Son cortos. El salmo 63 es corto. Salmo capítulo 63. Dios, Dios mío, eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin aguas. Para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordaré de ti en mi lecho. Cuando meditaré de ti en las velas de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma. Caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada. Serán porción de las zorras. Empero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Seguimos leyendo salmos escritos del rey David. Precisamente el salmo 63 se conoce como el gozo de la comunión con Dios. Y este salmo lo escribió David cuando estaba en el desierto de Judá. Se cree que precisamente cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Y en este salmo pues en la segunda forma de designar a Dios en hebreo es El, el poderoso. Es un título apropiado cuando quien le rinde culto se siente débil y agotado. Cuando hace referencia a la tierra seca y árida, David se apoya en símbolos tomados del ambiente natural desértico que lo rodea en ese lugar donde se esconde de Absalón. Y en esos versículos cuando rinde adoración en los cuales expresa pues de sus ojos, de sus labios, de sus manos, su alma, su boca, su mente. El salmista se deja envolver completamente por este himno de alabanza a Dios de una manera entregada. Los ojos, el ver, los labios, sus manos, su alma, su boca, su mente que medita. Tal así como nos ofrece el ejemplo de alguien que adora en espíritu y en verdad. Este salmo revela una preciosa oración a Dios en momentos de mucha dificultad, en momentos de terrible situación. Sin embargo, hallamos acá ese ingrediente que no falta en ninguno de los salmos de David, esa nota esperanzadora. Dios mío, Dios mío, Dios mío, eres tú. Me levantaré a ti de mañana porque mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. Es decir, en mí hay una necesidad imperiosa. Necesita ser saciado de ti en esta tierra de sequedad, sin aguas. Para ver tu fortaleza y para sentir tu gloria, he mirado en ese lugar, en el santuario donde tu presencia reposa. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Que verdad revelada, ¿cierto? Mejor es la misericordia de Dios que la vida. Si nosotros estamos viviendo en la tierra y la misericordia del Señor no nos acompaña, entonces no tenemos gran esperanza. Mis labios te alabarán y te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y ahí empezamos a notar todas las descripciones de su cuerpo. Cómo están entregados totalmente a rendir adoración sincera y genuina a Dios. En tu nombre alzaré mis manos. Qué lindo, ¿verdad? Ustedes lo han sentido cuando estamos en un momento de oración y nuestras manos se extienden a la Señor como señal de rendición, de adoración, de entrega total. Y expresa, así te bendeciré en mi vida. Tu nombre, en tu nombre alzaré mis manos. No en mi nombre, en tu nombre. Porque es tan maravilloso sentir esa entrega completa al Señor. Esa alabanza, esos labios que exalten al Señor. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche, en todo tiempo, en la mañana, en la noche, el día entero envuelto en tu presencia. Porque has sido mi socorro, has sido ese tiempo perfecto durante mi niñez, mi juventud y ahora mi madurez. Has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Precioso, ¿no les parece deleitoso estos versículos? Que uno pueda sentir esa cubierta de Dios, esa sombra que nos acobija. Y en la sombra de tus alas me regocijaré. Qué precioso. Precioso, sencillamente majestuoso, pues mi alma está pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Has sido tú guiándome en mi caminar, la cual me has mantenido avanzando y me has sostenido para contigo estar caminando. Pero los que, aquellos buscaron la destrucción de mi alma, pues ellos caerán en los sitios bajos de la tierra, en la miseria. Ellos serán destruidos. Serán una porción de las zorras. Serán sencillamente, se convertirán en carroñas para ser devorados de estos animalitos. Expresando el triste final que tendrán aquellos que hacen mal. Pero el rey, sin embargo, el rey se seguirá regocijando en Dios, pues su alabanza estará siempre publicándose diariamente. Porque cualquier que por el juez, por la boca de los que habla mentira, será cerrado. Y confirma entonces la triste situación de aquellos que habla mentira, de aquellos que hacen maldad, porque su esperanza penecerá, su boca será cerrada. No hay para ellos un final feliz, como lo hay para aquellos que se regocijan en estar debajo de las alas del Omnipotente. Precioso, no hay nada que desperdiciar. Qué lindo, hermanos. De verdad, por eso se llaman libros poéticos o sapiensales, porque nos entregan el amor de Dios descrito en poesía. La entrega a Dios, escrito en obras literarias de mucha, mucha majestad. Y cuánta sabiduría nos da el leer estos versículos, estos salmos, que nos elevan cada día más a la presencia de Dios. Cuántas facetas nos hace falta conocer de Dios, ¿verdad? Cuánto nos falta seguir acercándonos a Él, a Él seguir llevando nuestros pasos hacia esa peña muy alta, para seguir buscando la cercanía de nuestro Dios. Precioso y maravilloso estos salmos. Y bueno, como les he dicho, estos tres salmos también son bastante cortos. El que tiene más versículos es el salmo 62, que tiene 12 versículos. El resto tiene 8, el 61, y 11, el 63. Así que han sido cortos, pero sumamente sustanciosos y deliciosos para el alma. Gracias a nuestros queridos oyentes que han estado con nosotros, acompañándonos en este viaje por las Sagradas Escrituras. Vamos a elevar a Dios nuestra oración de gratitud, y así saludar a nuestros amados hermanos que día a día están con nosotros, acompañándonos en esta programación. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, Padre bueno, Príncipe de paz. Señor, gracias por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas, y seguirás haciendo porque tus misericordias son eternas. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has concedido de estar reunidos leyendo tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, faltas, errores cometidos ante tu presencia, Señor. Ayúdanos cada día a ser tu voluntad, a deleitarnos en tu presencia, a vivir confiados de la majestad de tu grandeza, Señor. Gracias por los niños que han estado con nosotros, escuchando tu palabra, por los jóvenes, Señor, por los ancianitos, por los adultos, Señor. Gracias por los hermanos que desde los distintos países se conectan día a día para escuchar de tu palabra bendita. Sabemos, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual has enviado. Señor, gracias. Gracias por los enfermos, Señor, que han sido sanados, que han alcanzado, Señor, esa respuesta a sus necesidades, a sus peticiones, Señor. Pero te seguimos clamando por aquellos que aún están necesitando de esa bendición que solamente viene de ti, Señor. Conforme a su fe pueda ser hecha, Señor. Ten piedad, te suplicamos, oh Dios, de los hermanos que en estos momentos están pasando por terribles situaciones familiares, problemas, Señor, con la justicia, con algún inconveniente, de que hasta ellos te puedan conocer como su abogado, Señor, como su único y fiel guardador, Señor. Ten piedad, oh Dios, ayúdanos cada día a confiar en ti. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. No nos abandones, quédate en medio nuestro, te necesitamos. En el nombre de Jesús, tu hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén. Amén.